Y ya está aquí el Honor Watch 4 en el canal. Hoy es 28 de agosto y vamos a hacer juntos este unboxing para ver qué es lo que viene dentro de este dispositivo y qué tan bonito es. Yo utilizo como mi reloj personal el Honor Watch GS3, que es un reloj súper recomendado, me gusta muchísimo, que te permite contestar llamadas directamente desde este dispositivo. Vamos a ver si su hermano mayor, el Honor Watch 4, puede hacer lo mismo y hagamos este unboxing 100% real juntamente con ustedes. Así que no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y por aquí tenemos ya al Honor Watch 4. Aquí está en nuestras manos, yo aquí en mi mano llevo utilizando el Honor Watch GS3 por bastante tiempo. Ahí ustedes pueden ver Honor, es mi reloj personal para los que no sabían, aunque siempre lo suelo publicar en las stories, así que no olvides de seguirme en Instagram. Pero a lo que hemos venido, vamos a hacer el unboxing y de verdad estoy bastante agradecido con Honor ya que esta caja está completamente sellada. Eso significa que vamos a ser de los primeros en abrirlos por donde ustedes lo vean está sellada. Así que vamos con este unboxing 100% real, no fake. Sacamos el cúter y ahora sí hacer los cortes cuidadosos para no dañar la caja. Por aquí, por acá, suficiente. Y ahora sí, el sonido del plástico. Salió chicos. Por acá. Por aquí. Uy, qué lindo. Este sonido es espectacular. Ahora sí, vamos a sacar el teléfono. La caja se siente súper ligera chicos, así que vamos sacando, vamos sacando. Uy, qué emoción. El diseño por aquí, déjenme decirles que se ve precioso. Les ha quedado a Honor muy, muy bonito. Y vamos a ver el contenido. Y así es como se ve. Y una de las cosas primeras que resalta es que ahí ustedes lo pueden ver. Dice mic o micrófono. Eso significa que por aquí vamos a tener un micrófono. Aquí ustedes lo pueden ver. Y desde ya nos está diciendo que puedes realizar o responder llamadas con este dispositivo, con este reloj. Vamos a sacarlo. Wow, está bastante bonito. Wow, solamente sale esta parte de por aquí. Y aquí vamos a dejar el reloj. Vamos a ver rápidamente qué es lo que viene en caja para ir de lleno al reloj. Por aquí tenemos dos compartimentos. El primero nos muestra que es papelería. Wow, y es realmente bastante. O lo que aparenta bastante. Aquí tenemos la carta de garantía o tarjeta de garantía. Excelente. Y por aquí no tenemos nada más. Así que no hay ningún problema. Ponemos nuevamente esto por acá. Cerramos. Y cerramos bien. Ahora vamos por este lado que es lo que nos viene. Abrimos bien. Por aquí nos viene, me imagino que el cable y la base del cargador. Vamos a abrir con cuidado para que luego más personas puedan probar este dispositivo y esté bien cuidado. Aquí está la base magnética de carga con el cable. Excelente por Honor. Y aquí nos viene el sellito que dice Honor. Ahí ustedes pueden ver Honor. Excelente. Vamos a guardarlo también. Lo guardamos por aquí. Bien cuidadito. Bien cuidadito. Ahí está. Muy bien. Por aquí tampoco no viene nada más. Está vacío. Y vamos a dejarlo aquí en su caja para centrarnos de lleno chicos en el reloj. Ahí está bien guardado y todo aquí. Excelente. Honor Watch 4. Quitamos esto de por aquí. La base. Uy, qué excelente. Vamos a quitar esto de por aquí. Quitamos esto también por acá. Se ve precioso. Wow. Se ve realmente precioso chicos. Wow. El feeling también está muy bonito. Las correas son de silicona. Las dimensiones de este reloj ustedes pueden ver es de 4.5 centímetros por 3.9 centímetros de ancho. Además el grosor, aquí ustedes lo van a ver, quizás si pongo la cajita ahí se va a ver mejor. El grosor es de 1 centímetro punto 1 milímetro. Así que 1 centímetro punto 1 es el grosor de este reloj. Y el peso es una de las cosas súper interesantes ya que el peso de este reloj es de solamente 32 gramos sin correa. Así, 32 gramos sin correa. Es un todo cristal en la parte superior así que hay que tratarle con mucho cariño, con mucho amor. Por aquí tenemos un altavoz y por este otro lado un botón para poder prenderlo. Que es lo que vamos a hacer ahora. Y ahí está prendiendo Honor. Ustedes lo pueden ver. De verdad que me gusta muchísimo. Y muy bien, nos sale para poner el idioma. Vamos a ponerlo en español. Aquí está. Wow, está súper ligero. Está súper ligero. Está súper fluido. El sistema está muy, muy fluido. Y aquí nos sale ya para configurarlo. Aquí estoy con mi teléfono personal. Así que vamos a ingresar a la aplicación de Honor. Ustedes van a ver que aquí yo estoy con el Honor Watch GS3. Que es el reloj que yo estoy utilizando. Pero vamos a agregar otro dispositivo. Y aquí ya nos sale Honor Watch 4. Ustedes lo pueden ver. Honor Watch 4. Le damos tap allí. Aceptar. Emparejando. Y listo. Vamos a darle tap en emparejado. Y en vincular. Excelente. Ya se completó. Comenzar. Permitir. Aceptar. Wow. Una de las cosas. Wow, wow, wow. Se ve bastante bonito. Ahí ustedes pueden ver. Vamos a quitarnos el Honor Watch GS3. Lo vamos a poner por un costadito solamente. Porque este es súper bueno también. Muy buena opción. Vamos a quitar las correas de por aquí. Y vamos a probarnos. Qué tal nos va en la muñeca. Y así es como. Wow. A lo siento bastante bonito. Súper ligero también. Ah, está precioso. Honor. Les ha quedado un reloj realmente precioso. Ahí está. El sistema está súper fluido. Wow. Los toggles incluso han mejorado. Los podemos editar. Todo está configurable. Los menúes. Wow, wow. El sistema está chicos. Súper, súper fluido. Súper fluido. Realmente súper fluido. Ya que yo estoy utilizando por aquí el Honor. Ustedes lo pueden ver aquí. No se nota tan fluido. Porque la tasa de refresco de los relojes no es tan alta por lo general. Sin embargo, en este Honor Watch 4. Tenemos una tasa de refresco de 60 Hz. Eso lo hace sentir mucho más fluido. Wow. Se ve excelente chicos. Realmente se ve excelente. Se siente excelente. Ahí tenemos la linternita para poder ver toda la pantalla. Y tenemos un aprovechamiento de una pantalla de 1.75 pulgadas. Ahí ustedes pueden ver. Es una pantalla AMOLED. Como tiene que ser en un reloj de gama alta. Tiene una resolución de 390 x 450 megapíxeles. Lo que nos da un total de 340 píxeles por pulgada. Excelente. Está muy bonito. Realmente les ha quedado muy muy bonito. Es un reloj que nos promete hasta 14 días de vida útil de la batería. Aquí yo voy a ser sincero. Te promete 14 días. Sin embargo, por lo general no te va a durar los 14 días. Te va a durar 10 o 12 días. Lo cual es bastante bueno. Solamente vas a cargar tu reloj 3 veces al mes. Es suficiente. Wow. Wow. Está muy bonito. Vamos a escuchar qué tal va. Ahí ustedes pueden escuchar. Se escucha bastante fuerte. Y teniéndole la muñeca le va a hacer un sonido incluso más fuerte. Se escucha bastante bien. E incluso aquí nosotros vamos a tener para escoger si queremos música del reloj, música del teléfono o incluso si es que queremos conectar nuestro reloj a nuestros auriculares. Aquí nosotros lo podemos conectar. Y la música iría directamente desde el reloj a los auriculares, audífonos, cascos, como ustedes lo llamen. Y podemos almacenar directamente música en el reloj. Fersabala. ¿Y cómo vamos a transmitir la música aquí al reloj si es que no tiene puerto USB? No se preocupen. Eso se transmite vía Bluetooth. Solamente la música desde el celular va a ir directamente al reloj por Bluetooth. Sumamente rápido. Realmente. Wow. Está bonito. Incluso ha cambiado la animación del tiempo y algunas otras pruebas como por ejemplo medirse el ritmo del corazón. Vamos a ver qué tan rápido está yendo nuestro corazón. Bueno, mi corazón. Y aquí está. 77. Está bien. Recuerden que hasta los 100 es relativamente bueno. De todas maneras no tomemos esto como una medición médica. Si sentimos problemas, esto nos puede dar una idea y luego podemos asistir a un médico. Sí, no se preocupen. Así que recuerden, esto no es un dispositivo médico, pero sí que nos ayuda bastante para poder ver qué tan bien va nuestra salud. 73 pulsadas por minuto. Estoy bastante bien. Y no solamente mide el corazón, sino también el sueño, el estrés, el oxígeno en la sangre, nos da modos de respiración, etc. Resistente al agua hasta 5 atmósferas. La compatibilidad es algo muy importante también chicos y este dispositivo es compatible con Android 9 en adelante. Así que si tienes un dispositivo inferior a Android 9, ya no va a ser compatible, solamente de Android 9 en adelante. Y para los que se preguntan, ¿es compatible con iOS? También es compatible con iOS 11 hacia arriba. Así que con iOS inferior a 11 no va a ser compatible, no hagas un esfuerzo en vano. Fer Zavala, ¿qué generación de Bluetooth utiliza este reloj? Pues utiliza Bluetooth 5.2. Así que está con una conectividad bastante actual, bastante moderna. Chicos, se ve bonito el reloj. Vamos a ver qué tantas carátulas nos viene ya predefinida. Vamos a mantenerlo presionado. Wow, miren. Esta carátula, ¿a qué nos hace recordar? No les voy a decir. Ustedes déjenme en los comentarios. Aquí para poder personalizar con nuestras fotos. Más carátulas, más carátulas, más carátulas, más carátulas, más carátulas. Wow, esta carátula está bonita. No les voy a decir a qué hace recordar, pero chicos, se ve precioso. Realmente les ha quedado honor, les ha quedado muy bonito este reloj. Realmente está muy, muy bonito. Recomendado. Desafortunadamente no sé el precio, aún no sé el precio de este reloj. Si es que vamos a poner una carátula donde se pueda ver todas las características. Aquí ustedes van a ver que hoy estamos lunes 28, lunes 28 de agosto. Es cuando estoy haciendo este unboxing y todavía no hay datos precisos de cuánto va a costar y en qué colores va a venir. A mí me ha venido el color oscuro, el color negro, pero también hay un color blanco o un poco oro rosa que se ve bonito también con correas blancas. Las correas son intercambiables y es bastante fácil de intercambiarlos. Solamente tendríamos que mover. Las correas son intercambiables. Solamente tendrías que mover estas partecitas y salen rápidamente. Insisto, se ve bastante bonito. Recuerden, resistente al agua. Micrófono para contestar llamadas. Altavoz. Un menú súper interesante, chicos. Wow, se ve bonito. Y vamos a hacer un rápido repaso si es que hay carátulas disponibles en su tienda. Vamos a ir a la opción de carátulas. Y aquí vamos a encontrar... Wow, realmente hay muchísimas. Sí que sí. Sí hay muchísimas. Ahí ustedes pueden ver. Podemos encontrar muchísimas carátulas personalizadas. No sé si carga más o solamente son estas. Me imagino que deben de cargar un poco más. ¿Por qué digo que deberían cargar un poco más? Ya que dentro de su página Hi Honor nos dice que hay al menos más de 300 modelos que todavía no has visto. Entonces hay infinidad de carátulas. Así que no se preocupen por la personalización que vamos a tener muchísima. Aquí yo tengo algunas que podemos nosotros instalarla. Vamos a ver qué tan rápido se instalan con Bluetooth 5.2. Cuando tapen descargar, descarga y ya sale instalando. Muy bien, instalando. Y ahora ustedes lo pueden ver bastante rápido, ¿verdad? Bastante rápido lo podemos modificar las carátulas. Ahí está. Una conectividad súper buena. Vamos a regresar a la anterior. Creo que me gustó un poco más esta. Y algo interesante también, chicos, es que aquí en la parte inferior nos sale como un pernito, una tuerquita. Y es que ahí nosotros vamos a poder modificar algunas características. Por ejemplo, el fondo. El fondo se puede modificar a blanco o una tonalidad oscuro. Wow, está muy bien pensada. Está muy optimizado. Recomendable el Honor Watch 4. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿El redondo o el cuadrado? Te leo en los comentarios. Y como pueden ver, ya lo tengo puesto en mi muñeca. Lo voy a estar utilizando unas semanas para ver qué tal me va. Y prepárense para la review. Que posiblemente salga en un par de días. Sin embargo, yo lo voy a estar utilizando ya por muchos días. Recuerden, hoy es 28 de agosto. Lo tengo desde súper temprano. Y vamos a ver cuándo sale la review. Así que, si les gustó este video, no olviden darle manito arriba. Suscríbanse con el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chau, chau.